hola hoy me llegó el swap pack de cintia el swap se llamó sirena o sirenas y vamos a abrirlo ahí les voy a dejar fotos de lo que yo envié por si mi presentación por si no vieron el vídeo lo primero que sale son regalitos los vamos a ver a lo último vamos a ver primero los trates que salieron y sale este número de maría martínez en youtube maría arian arianiza sí y vamos a abrirlo un pedazo de foil aquí está el mix muy bonito disculpen mis manitas y unas conchitas el próximo es 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 hoy con este una cucharita en oro muy bonita un foil plata unos playboy holográficos ahí no me acuerdo cómo se llama esta a la de ángel y aquí está el mix bien padre en el frasquito ya y fue de nora rodríguez vamos a abrirlo miren qué padre en tonos verde y azul verde azul muy bonito gracias gracias nora gracias lo regresamos para no revolver yo siempre es una mentira y el próximo que sale es este vamos a ver una bolsita, otra bolsita y aquí es ando bien torta cola de sirena florecitas hoja de oro plata un foil negro con oro y aquí está el mix luna hecho por Bye Paggy que está bien padre también bien bonito muchas gracias Paggy regresa para la vuelta y sacamos otro y ese es de seductora nays vamos a abrir bien sellado aquí está nada unas figuritas transparentosas un foil holográfico muy padre y aquí está el mix de seductora negro lo vamos a tratar para que lo vean oh dios mio se va a romper esto bueno por aquí está muy bonito gracias gracias seductora el próximo salieron dos vamos a abrir este así y aquí está la imagen que le tocó es de Bernabe Nails en YouTube aquí está el mix muy padre ala de ángel grande cristales como de manualidad no sé cristales y un foil muy padre en azul holográfico muchas gracias Bernabe y seguimos con este que es una cola de sirena y este dice chicas que lo disfruten de Sarai aquí está su mix en azul envió crispy plata holográfico un foil verde y unas lunitas transparentes gracias seguimos salí este y ponemos de una vez este por acá y fue todo vamos a ver aquí está miren le puso unos detalles de sirenas oh acá está qué bonito con un sellito y pues esta es la que le tocó supongo y trae una cuchara decorada con una sirena de espaldas así es una cucheta muy bonita gracias aquí está el mix bien bonito colitas de sirena en tonos rosalilas el foil y estos son regalos es ah ya lo dije es muy bien como es oa la de ángel eh colitas de sirena naranja y este mix que está padrísimo es como con arenita creo pero está bien padre también creo que no dijo de quién era no dice no no dice de quién era bueno si alguien lo sabe hay que me comenté de quién es esta entrada tan bonita y por último o este también es cintia gracias por participar en mi griller swap sirenas regalito extra por ser la segunda entrada griller swap astentamente cintia galeana ay una mini cucharita qué bonita para mí qué hago ya en chiquito todo en poquito está muy bonita está muy cookies oh esta de quién era ya venía con esta una bolsa de cristales del número ocho un bledo una brochita con sacacejas muchas gracias y vamos a ver entonces cuál fue la entrada de cintia esta esta es la entrada de cintia miren aquí está Ariel y vamos a esperar esto si adentro ah si adentro si trae a ver oh es que está engarrapado disculpe mi voz bajita pero están durmi durmi aquí está el mix miren trae una sirenita qué padre aquí está el foil y en supongo que es rose gold supongo está bonito no todo pero gracias esta es la entrada y más raro otra cucharita con otra sirenita bien cuqui está bien bonita las voy a poner en lo más alto donde mis hijos no las alcancen que todo agarra están los cabrones vamos a abrir este son como legos unas rositas de plástico el listón de cáncer y unos cristales otros del número 8 muchas gracias y este que es el elastic drone yo que será como el gel spider y ahí tengo los míos desde el año pasado y nunca los usé oh está cerrado pero supongo que es ese porque dice que es elástico pero no sé de qué color es muchas gracias gracias a todas gracias cintia y ustedes y yo nos vemos en el próximo video bye bye chau chau